Dado que las células son sistemas abiertos, Permanentemente intercambian energía y materia con el medio externo. Ello significa que constantemente entran o salen moléculas o iones. Independientemente de su estado de agregación, Las moléculas se encuentran en constante movimiento, A menos que la temperatura sea igual a 273 grados bajo cero. El movimiento traslacional es resultado del choque de las moléculas. Supongamos que colocamos una sustancia dentro de un compartimento, Y que junto a este, existen otros dos. Si los compartimentos están comunicados entre sí, Ello significa, que las moléculas pueden pasar, Del compartimiento 1 al 2, o del 2 al 1. Aunque las moléculas se mueven en ambas direcciones, El movimiento neto siempre será, De la zona de mayor concentración, Hacia la zona de menor concentración. Este flujo neto de partículas, Recibe el nombre de difusión. Lo anterior no implica que el transporte en la célula, Se desarrolle solo de esta forma. La razón de ello está relacionada, Con la composición, Y estructura de la membrana. La membrana celular, Está formada por dos capas de fosfolípidos, Orientadas de manera contraria. Ello genera dos regiones que tienen contacto, Con el medio intracelular, Y extracelular, Y una capa interna que está aislada de estos. Esta regionalización no es solo estructural. Las regiones externas de la membrana, Están formadas por las cabezas polares de los fosfolípidos, Que en esta figura, Son simbolizados por esferas. Esto crea una región hidrofílica en ambas caras de la membrana. En la parte media, Se encuentran las colas no polares de los fosfolípidos, Que están simbolizadas por los filamentos. Por lo anterior, Esta región media es hidrofóbica, Y en consecuencia, No deja pasar libremente moléculas polares o iones. Esto crea un escenario de transporte de partículas complejo, Que no solo incluye la difusión simple. Si las moléculas son pequeñas, Y no son polares, O bien, No son iones, Y además se encuentran a mayor concentración en el medio extracelular, Serán transportadas por difusión simple. Si las moléculas tienen estas mismas propiedades, Pero están más concentradas en el medio intracelular, Saldrán de la célula usando este mismo mecanismo. Si las moléculas fuesen muy grandes, Polares, O se tratara de iones, Los mismos no podrían entrar o salir de la célula, Aunque existiera una gran diferencia de concentración entre ambos medios. Es por ello que se dice que la membrana es semipermeable. La difusión simple, Es un mecanismo muy importante para los seres vivos, Ya que participa, Por ejemplo, En el transporte de gases en el sistema circulatorio. Las diferencias de concentración de oxígeno, Y dióxido de carbono, Entre los eritocitos, Y el ambiente extracelular, Permiten el intercambio de estos gases. El transporte de moléculas polares, Como el agua, Y de iones, Igualmente forma parte de procesos fisiológicos, Tan importantes como la creación de impulsos nerviosos, Y la contracción muscular. Sin embargo, Estos serán abordados en videos posteriores. Gracias por la atención. Estos seríanandalistas. Gracias.